¡Hola mis consentidos! ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo desde nuestro canal. El día de hoy estoy muy contenta, muy emocionada porque les traigo la reseña, swatch y tutorial de la nueva paleta que sacó Anastasia Beverly Hills en colaboración con Alisa Edwards que es un drag queen muy muy famoso y que hace unos maquillajes y unas interpretaciones drag queens maravillosas y yo me compré en lo que vendría a ser la colección o caja de relaciones públicas y esto me trae a colación que yo una vez dije que el día que yo recibo una caja de relación pública es porque me la mandaron no porque la compré y como más pronto cae un hablador que un cojo ella se compró la cajita pero ya les voy a decir por qué compré la caja yo en realidad de la colección quería simplemente la paleta y el espejo porque el espejo me pareció divino y hermoso y al día que salió la colección en la página de Anastasia Beverly Hills no la estaban vendiendo por separado y como no quería quedarme con las ganas del espejo terminé comprando la caja como les llega a lo que están en la lista de relaciones públicas entonces escupé por arriba y me cayó pero bueno aquí está la caja completa que es una caja negra divina hermosa y Dios mío me encanta esto viene en tono plata con glitter en acto relieve pero bueno yo no voy a entrar en detalle en eso porque pues eso no es lo que lo que ustedes vienen a ver pero así luce en la caja bien hermosa así le llegó a todas las personas que están en la lista de relaciones públicas o que compraron la caja la caja tenía un valor de 95 dólares pero yo también pagué por envío rápido lo que yo quería era este espejo con este fucsia o rosado intenso divino que viene un montón de piedritas no de Swarovski pero si de imitación de Swarovski y aquí está el espejito yo moría por tener el espejo lo otro que vino en lo que es la cajita es un abanico esto si fíjense no me llamaba la atención pero ahora que me llegó me encantó me encantó bastante que rico me encantó bastante esto y pues estoy feliz de haber comprado la cajita pero lo que nos mata vendría a ser la paleta que dicho sea de paso es de edición limitada lo mismo que ustedes vieron en la cajita de los ojitos aquí aparece en negro la caja viene con todo lo que es fucsia y pues está bonito es muy importante leerlo de atrás porque esta paleta tiene unos pigmentos prensados y entonces ustedes saben que los pigmentos prensados para las que tienen piel muy sensible hay que tener mucho cuidado de no ponerlos cerca de los ojos pero bueno voy a dejar esta cajita a un lado para enseñarles la paleta está bien bonita la cajita me encantó me encantó la cajita a ver entonces aquí está la paleta y aquí viene un mensaje de de Aliza Edwards que está bien bonito wow me gustó bastante lo que es esta paleta ahora a lo que abrí la paleta porque yo ya la estuve curoseando vi que no es como el típico gamusa sino que este simplemente es un cartón bastante brilloso y ahí está la paleta esto que está aquí viene como un poquito en relieve no tanto y atrás pues viene la firma de este drag queen Aliza Edwards pero bueno vamos a abrir vamos a abrir y miren esa paleta que bonita que color es tan divino es una paleta ay no es una paleta que enamoró a primera vista a todos los que la vimos en internet está bien bonita sobre todo porque Aliza Edwards es una drag queen bien bien querido pues la gente se emocionó con esta colaboración y según me estuvo diciendo un consentido Norvina es muy fan de Aliza Edwards y por eso pues después vino esta colaboración miren esos tonos 14 tonos los cuales me tiene enamorada el amarillo el rosa ay no todos todos en realidad están muy bonitos vienen con la que es la brocha y un espejo de tamaño del típico tamaño que nos da Anastasia Beverly Hills pero ahorita vamos a ver los swatches ok empezando con lo que vendría a ser la primera línea está bien bonita son 6 mates y este satinado que es Inspire esta paleta tiene solo 3 tonos satinados el resto son mate el blanco no lo sentí ay tan potente pero bueno es un tono mate y se va a ver mejor dicho se va a ver bien directamente en el ojo de ahí está bien bien bonito este tono azul sumamente bien pigmentado con el más que seguro voy a jugar pero esta viene a ser la primera línea me limpio y les traigo la segunda línea y pues aquí está la segunda línea los nombres les aparece aquí abajito hizo un swatch decente pero vuelvo y repito en los mates uno pues el indicativo de que la sombra es buena en el ojo pero los dos satinados me encantaron bastante la paleta tiene hermosos colores vibrantes y esta vendría a ser la segunda línea ok y ahora vamos a comprar lo que vendrían a ser estas dos paletas de Anastasia Beverly Hills esta es la que estamos reseñando ahorita que es la de Alisa Edwards y esta es lo que vendría a ser Riviera muchas personas dicen que esta paleta se parece bastante y ustedes ven a simple vista que si tiene bastante parecido pero siendo la de Alisa Edwards un poquito más vibrante por ejemplo y les voy a hacer los swatches Bahamas que es el tono de la paleta de Riviera se parece al tono Texas May vamos a hacer los swatches en comparación de los dos y esos son los swatches en realidad se parecen bastante los swatches los colores otro color que se asemeja a mucho es Canis junto con Belive voy a hacer los swatches de este Canis y la otra es Belive y siento esta es la de Anastasia Beverly Hills y esta es la de Alisa Edwards siendo este más vibrante los colores se parecen bastante mucho 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 otro color que se me parece bastante es Cabana junto con HOE esta es Cabana este HOE pero esta es como un poquito más vibrante que el que está aquí que el de Alisa Edwards es un poquito más apagado ahora otro color que también siento que se parece es Palm que es este café que está aquí junto con Bugs Rose y voy a hacerle los swatches a estos dos y si es un café que en realidad se parece bastante si a mí me dan a escoger con cuál de las dos paletas yo me quedaría siendo esta parecida a la otra me quedaría con la de Alisa Edwards porque tiene muchos más colores vibrantes y tiene más mates que satinados pero esto ya vendría a ser a gusto personal las paletas se parecen sí en un 50% pero no en su totalidad y siento que entre las dos me quedo más con los colores de esta última paleta que además es de edición ok acabaron de ver los swatches de esta bonita paleta como a la vez acabaron de ver lo que es la comparación con la paleta de Riviera tienen tonos bastante parecidos como el rosado los que ya le mencioné pero si a mí en lo personal me dieran escoger de las dos paletas con cuál me quedaría yo y a modo y esto ya es gusto personal me quedaría con la de aquí porque tiene más colores vibrantes que esta y ustedes saben que yo tengo una debilidad con el color ahora yéndome a lo que es la página de Anastasia Beverly Hill porque quería estar segura cuál eran aquellas sombras que son pigmentos prensados la primera sombra que es pigmento prensado prensado es Texas May que es este fucsia que está aquí el segundo es Dream It que es este azul que está aquí que también vendría a ser un pigmento prensado el otro es BBDC que es este que está aquí que también es un pigmento prensado y el último es Belive este que está aquí que es el morado entonces estos son los cuatro tonos que son pigmentos prensados y que puede tener un warning a la hora de utilizarlo si lo utilizan muy cercano a lo que es en nuestro ojo en sí no tanto lo que vendría a ser el párpado fijo ni nada por el estilo pero cuando uno lo utiliza que se yo cerca de lágrimas o cerca de aquí si tienes piel sensible estos estos estas cuatro sombras pueden causarte una reacción alérgica entonces eso es algo que hay que considerar cuando uno utiliza lo que vendrían a ser estos pigmentos prensados ojo con eso háganse como quien dice la prueba de la alergia háganse en swatch en la parte más sensible de nuestro brazo que es aquí si se te pone rojo esa parte o te arde esa parte ten cuidado a la hora de utilizarlo en tus ojitos pero bueno yo sé que lo que quieren ver ustedes es el tutorial entonces voy a preparar mi canvas fuera de cámara me acerco a la cámara y vamos a ver que maquillaje dramático logramos con esta ok bienvenidos sean a mis ojos aquí en modo raccoon activado a todo lo que da porque preparé hasta acá porque quiero un maquillaje bastante dramático voy a empezar a jugar con la paleta jugando con este tono que está aquí que se llama believe este es un tono moradito en lo personal a mi me encantan los maquillajes con tono morado entonces al tener esta paleta en la mano no puedo dejar de jugar con ello ok difumino lo que vendría a ser un poquito aquí para que no estén marcados los pliegues y voy a empezar a jugar con este tono lo voy a empacar desde aquí hasta aquí en una B todo lo que vendría a ser ahí entonces vamos a empezar con esta sombra ok así ya quedó nuestro tono empacado morado déjenme decirle que este tono está divino sumamente pigmentado está bien bien bonito pero bueno continuando con la paleta me voy a difuminar este filo de esta sombra con este tono rosado fucsia que se llama Texas and Made con este voy a coger simplemente un poquito de esta sombra y voy como a difuminar lo que vendrían a ser los filos pero acuérdense que estoy llevándolo hacia afuera entonces difumino el filo enmarcando ese triangulito y llevándolo hacia afuera ustedes saben que estoy no estoy haciendo un maquillaje drag pero me estoy inspirando en los maquillajes drag al punto de llevarlo bien dramático entonces voy a difuminar estos filitos así a pequeños circulitos y llevándolo hacia afuera ok así ya quedó difuminado este filo y que bonito se entremezclaron estas dos sombras me gustó aún no termino con el morado voy a regresar al morado pero ahora lo que voy a hacer es coger el tono amarillo potente que está aquí que se llama Brick Row y este voy a coger con una brocha y difuminar pero así bien bien precisa bien pequeñita a difuminar lo que vendría a ser el filo de el rosado este tono amarillo está bastante pigmentado pero mire voy a aplicarlo así así mismo hasta afuera llevándolo hasta afuera así y este mismo amarillo lo voy a llevar hasta hacia adentro hasta aquí adentro llevo ese mismo amarillo trato de conectarlo con lo que vendría a ser este arco que está aquí pero sigo llevándolo hasta aquí ok y así va quedando nuestro maquillaje que bonito degradé se hizo y llevé el amarillo hasta aquí ya mismo empiezo a trabajar esta parte de aquí de mi ojo como ven estoy empezando desde afuera hacia adentro entonces voy a regresar a intensificar lo que vendría a ser de leave intensificándolo un poco más porque ustedes saben que a la hora de uno difuminar los filos o difuminar una sombra pierde un poco la intensidad y en este maquillaje quiero que el morado se vea bastante intenso entonces simplemente lo intensifico y aquí en lo que vendría a ser el filo doy pequeños movimientos circulares y para lograr eso es muy importante como uno va a agarrar la brocha no la agarren desde aquí cerquita porque no estoy empacando sino desde la mitad y desde ahí pequeños movimientos circulares simplemente para ir a la vez el filo difuminando y a la vez voy agregando el color o la intensidad que se perdió a veces son detalles que uno dice no importa como yo agarre la mendiga brocha no son detalles importantes para lograr un maquillaje y créanme que eso no me lo enseñaron a mi en la escuela cuando estudié maquillaje que ustedes saben que no terminé sino que fui aprendiendo a la hora de practicar el maquillaje me di cuenta que el agarrar como uno agarra la brocha para hacer ciertos maquillajes es sumamente importante entonces ahí les paso el dato y pues continúo voy a pequeños circulitos chiquititos y difumino un poquito como a la vez voy a ir agregando intensidad ok y así ya va quedando nuestro maquillaje ahora voy a trabajar la parte interna de mi párpado y hay un tono que si no lo pruebo puedo morir lentamente que es este tono azul que está aquí voy a coger una brocha así mismo más detalladita y voy a coger esta sombra y la voy a ir aplicando despacito desde aquí porque este es un azul que se ve bastante pigmentado a toquecitos pequeños toquecitos y conectarlo con el moradito este mismo tono azulito lo voy a llevar aquí abajito hasta aquí que conecte azul aquí azul aquí morado aquí morado acá y voy a irlo aquí ok voy a coger el tono felipe que es el moradito y voy a tratar de aquí entre mezclar para que no se vea tan tan marcada la transición ok así ya quedó empacado ese tono azul voy a coger una brocha difuminar bastante precisa y voy a coger un poquito de producto nada más como para difuminar este filo no quiero difuminar con el amarillo porque si lo mezclo con el amarillo mucho va a perder la intensidad el azul según la teoría de color el amarillo con el azul da verde y si yo los entremezclo va a quedar ese tono verdoso y no el tono azul potente que quiero en ese lado entonces voy a hacer despacito como para que se vea un degradé simpático entre lo que vendría a ser el amarillo y el azul así despacito sin darle mucha mucha presión ok entonces ok así ya va quedando nuestro maquillaje algo que no tiene la paleta y es casi lo único que no me gusta de esta paleta es que no tiene un blanco o un vainilla satinado tiene un blanco mate pero yo no soy y esto ya es gusto personal yo no soy muy amante a los blancos mate prefiero que se yo prefiero un blanco satinado entonces me voy por el iluminador de doña niki tutorial y aplico lo más lo más pegadito a lo que vendría a ser el hueso de mi ceja este pedacito aquí como para elevar la mirada nada más y después cojo la brocha esta con la que aplique el amarillo y difumino el filo yo en lo personal hubiese preferido mil veces ese blanco satinado pero yo no creerlo entonces bueno una vez ya realizado esto lo que voy a hacer fuera de cámara es marcar el pliegue para el cut crease y regreso para jugar con una sombra satinada ok ya regresé como ven dibujé una cuenca nueva totalmente nueva y quedó como ese marquito y dentro de ese marquito vamos a estar jugando con los tonos los tres tonos satinados que nos brinda la paleta voy a empezar con este tono que está aquí que se llama inspire ese va a ser el primer tono con el que voy a jugar desde aquí hasta más o menos aquí nada más y después de ese tono me voy por billón que es este rosadito que está aquí lo voy a ir entremezclando de a poquito con el de aquí como irlo difuminando y aplicarlo pero más o menos hasta ahí no más ok entonces despacito y lo vamos difuminando regreso a la anterior a inspire y lo entremezclo un poquito por encimita para que se vea como el degrade ok y ya realizado eso me voy por este morado satinado que está aquí que se llama DDG y este lo voy a aplicar desde el rosadito hasta la puntita ok hasta lo que vendría a ser esa colita falsa que hice hasta ahí lo voy a llevar voy a regresar al tono billón que es el rosado satinado y difumino aquí como que lo entremezclo para que no se vea tan brusca la transición ok así va quedando nuestro maquillaje tengo que hacer algo aquí abajito pero eso lo voy a hacer cuando regrese en modo baking así que ya ok ya regresé en mega mega modo baking ustedes saben un maquillaje dramático necesita un contorno al extremo pero bueno voy a darle los últimos detalles a mi maquillaje y voy a empezar con este tono que es Dream It que es ese azul potente con esta brocha detalladita y voy a intensificarla un poquito más aquí mucho más porque pues se me perdió con la aplicación del corrector y así y quiero que se vea bien bien intenso y desde luego pues voy tratándolo de entremezclar con el moradito y con esta misma brocha intensifico un poquito aquí así un poquito nada más porque pues se perdió un poquito el filo ahora voy a tomar la brocha con la que apliqué anteriormente Texas May y difumino un poquito el filo y luego como que lo uno con este rosadito de acá solamente un poquito porque quiero que la parte de abajo se coordine con todo este rabito y ahora sí ya para ir finalizando con la parte de abajo voy a coger la misma brocha con la que apliqué el amarillo y ese sí lo llevo hasta afuera hasta afuera porque eso era lo que quería que el maquillaje se vea bastante dramático para lo que es el lagrimal me voy por este el lápiz el 24-7 de Urban Decay y este es como un tono no es bien negro es como azulado y este lo voy a aplicar aquí en la línea de agua nada más hay un poquito y pues así ya quedó nuestro maquillaje más o menos de ojos terminado fuera de cámara voy a hacer el resto incluyendo labial pestañas postizas y regreso a presumir nuestro dramático maquillaje ok ya regresé mis consentidos ahora sí con todo nuestro maquillaje terminado y les voy a decir los complementos que le puse en las pestañas postizas estas mega pestañotas que le dieron de terminar dando un look dramático a esto utilicé las pestañas de Bonchella Cosmetic en el modelo Chisi de su colección Lash Lola en los labiales llevo tres productos como delineador porque delineé mis labios casi nunca lo hago pero ahorita quise darle como algo más de dramatismo utilicé el tono Sprinkol y encima le puse todo Crane que es un verde liquid lipstick y un poquitito de el gloss Kitty de color un poquitito en medio nada más y ya con eso terminé de darle este look dramático a nuestro maquillaje y llegó la hora de presumir y pues bueno mis consentidos les acabo de presumir ya nuestro maquillaje terminado y estoy de más de más contenta con el resultado pero les voy a dar mis pensamientos finales sobre lo que vendría a ser esta colección el espejo divino el diseño no sé está divino desde el color muy Barbie muy rosa neón fucsia no sé como ustedes lo llamen y pues el espejo es de muy buena calidad en cuanto al abanico que les digo era un producto que no quería pero que me siento contenta de haberlo adquirido no sé me veo yendo al parque llevando este abanico en mi mochila qué sé yo porque es un complemento bonito aunque creo que lo voy a poner de adornito ahora llénanos a lo que realmente nos importan que es la paleta wow es lo único que puedo decir de la paleta la paleta los tonos que fueron ocho que utilicé para realizar este maquillaje me ha encantado de una manera positiva me ha gustado bastante cómo se entremezclaron cómo se posicionaron cómo se difuminaron es una paleta muy bien realizada incluso los pigmentos prensados que fueron cuatro yo ya le dije cuáles son cuando se trata de pigmentos prensados a veces esos tonos son difíciles de trabajar pero esto en realidad no se me hicieron difícil incluso creo que la fórmula de estos pigmentos prensados superó a la fórmula de los pigmentos prensados de aquí como yo ya le dije si me fuera a escoger pero quedarme con una de estas dos paletas ya que entre las dos se parecen un poco me quedaría con esta no sé me gusta mucho más y por esas razones a esta paleta le doy en definitiva un 10 de 10 porque está bien bien bonita creo que lo único que yo a modo personal le cambiaría a esta paleta es este blanco mate que está aquí yo lo hubiese preferido un blanco satinado pero pensando en que es una colaboración con una drag queen cobra sentido ese tono blanco mate porque ellos utilizan mucho el blanco mate para su párpado móvil e incluso en la parte de aquí para elevar mucho por ejemplo ellos por lo regular dibujan una ceja nueva y en esta parte de aquí para elevar la mirada utilizan un blanco mate entonces por ese lado yo entiendo pero ya dicho para mi gusto personal hubiese preferido satinado y aquí les va a venir una pequeña anécdota de parte mía yo este maquillaje ya lo había grabado pero a la hora de ir a editar esta reseña dos archivos muy importantes del tutorial de maquillaje se me borraron tenía la opción de poner la foto y explicarles lo que hice en voiceover como también maquillarme solo un ojo pero no iba a quedar muy bien el maquillaje entonces este video está siendo grabado por segunda vez entonces creo que ya mi reseña a este punto ya no solamente es una primera impresión sino ya como quien dice la segunda vez que hago este mismo maquillaje y también me encantó el resultado dramático que quería tengo deseo de grabar un video tres en uno con esta paleta o sea tres tutoriales más con esta paleta desde un maquillaje sencillo un maquillaje en medio y terminando con un maquillaje muy muy dramático al final si les gusta esa idea de traerles tres tutoriales en uno con esa paleta déjenmelo dicho aquí abajito en los comentarios en fin espero que esta reseña te haya servido para tomar la decisión si compras la paleta o no yo ya te di mi opinión estoy enamorada de esta paleta le doy un 10 de 10 así que si tienes la posibilidad que estás esperando ya deberías comprar si te gustó este video no te olvides regalarme un dedito arriba pero sobre todo compártelo en tus redes sociales favoritas de esta forma yo me doy a conocer y esta comunidad de mis consentidos sigue creciendo ya que estamos hablando de redes sociales no te vayas a olvidarme irme a seguir a todas mis redes sociales donde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal pues Marija Coman y no te puedes olvidar que al momento tenemos un sorteo totalmente internacional con cuatro cuatro hermosos ganadores que este sorteo es porque estamos celebrando que ya somos más de 40 mil suscriptores pero por lo pronto yo me despido de ti no te olvides de irte suscribiendo donde le clic a la bolita de aquí abajito y aquí al ladito te colí a mi último video de belleza y tampoco te olvides de ir activando la campanita de notificaciones para que YouTube te anuncie cada vez que tenemos video nuevo y yo me despido de ti diciéndote todo pero todo pero toditito lo mejor del mundo pero conmigo hasta el siguiente video y un beso muy pero muy grande bye mis consentidos